Ella andaba sola, le dije hola y me sonrió Pero no sabía que ella tenía en el bolsillo Me he escondido a un anillo Todo fue rápido, en automático Fuimos buscando de Rose Y ella me dijo Si te preguntas no me conoces Lo que pasó después de aquello fue mejor Hicimos de todo menos el amor Lo que pasó después de aquello fue mejor Voy a contarles lo que sucedió Primero nos miramos y nos acercamos Ella me besó y yo le mordí el labio Lentamente le quité el vestuario Lo hicimos tan rico que se enteró todo el barrio Oh mamá, se nota que te gusta el ro, el ro, el roce Oh mamá, me pide que le dé mañana Y mañana le doy pum pa' que goce Pero quién iba a pensar Que yo me iba a quedar con su recuerdo en mis dedos No me lo puedo creer Que fue en mí esa mujer Lo que pasó después de aquello fue mejor Hicimos de todo menos el amor Lo que pasó después de aquello fue mejor Voy a contarles lo que sucedió Y nos fuimos de roce, roce Dimos un par de vueltas hasta las doce, doce Y no hay ninguna cenicienta Ya casi pisa en los cuarenta Y nos fuimos de roce, roce Dimos un par de vueltas hasta las doce, doce Me dijo vente conmigo pa' que goce Y se guardó en el bolsillo El pudor y el anillo Pero quién iba a pensar Que yo me iba a quedar con su recuerdo en mis dedos No me lo puedo creer Que fue en mí esa mujer Lo que pasó después de aquello fue mejor Hicimos de todo menos el amor Lo que pasó después de aquello fue mejor Voy a contarles lo que sucedió Tomás del Latin Boy Chino Miranda El de la voz que a ti te encanta Da combo Venezuela Se guardó en el bolsillo J.M.D. Master House ¡Bú!